Cómo soltar a alguien de manera definitiva. Esta es la guía psicológica que debes escuchar y que no te puedes perder por nada del mundo. Atento. En este video, exploraremos las razones emocionales, psicológicas y prácticas para finalmente dejar ir a esa persona que ya no debe seguir ocupando espacio en tu corazón. Porque lo sabemos, soltar a alguien no es fácil. Pero te prometo que, al final de este recorrido, tendrás las herramientas para liberarte de esa carga emocional que te ha estado impidiendo avanzar. Hablaremos de las etapas y emociones que puedes experimentar en este proceso, los pensamientos que suelen atormentarte y cómo aprender a reemplazarlos por paz y claridad. Pero no solo eso, también analizaremos cómo el amor propio y la fortaleza interior son claves para dejar ir de verdad. Así que si estás cansado de que los recuerdos te persigan y de sentir que estás atrapado en una relación que ya no te hace bien, quédate, porque este video te dará las respuestas que necesitas. Prepárate, porque lo que te voy a contar cambiará por completo tu manera de ver este proceso. Ahora, empecemos por hacer una promesa que va a resonar en lo más profundo de ti. Al final de este video, tendrás el conocimiento necesario para dejar de pensar en esa persona que aún ocupa tus pensamientos para siempre. Puede parecer imposible, pero confía en mí, existen técnicas y enfoques psicológicos que pueden ayudarte a hacer precisamente eso. Vamos a plantearlo de manera creativa y efectiva, para que, paso a paso, entiendas que tú tienes el control de tus emociones y de tu vida. Soltar a alguien no significa olvidarlo de un día para otro. Es más bien un proceso gradual que implica sanar las heridas, comprender por qué esa relación ya no debe estar en tu vida y construir un nuevo camino que te permita avanzar. Lo que vamos a ver te ayudará a transformar esos recuerdos que hoy parecen ineludibles en un punto de referencia para tu crecimiento personal. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Porque cuando estás aferrado a una persona, estás atado emocionalmente y esa cadena te impide vivir en el presente y abrirte a nuevas oportunidades. Vamos a aprender a liberarnos de esa atadura, no como una medida de escape, sino como una decisión consciente para cuidar tu bienestar emocional y tu salud mental. A lo largo de este video, encontrarás ideas que pueden ayudarte a entender por qué cuesta tanto soltar y cómo, poco a poco, puedes ir construyendo un espacio de paz para ti. Exploraremos las bases emocionales y psicológicas detrás del apego para que puedas identificar tus propios puntos de resistencia. También hablaremos de cómo el apego se forma y cómo puedes reprogramar tu mente para dejar de necesitar a alguien que ya no está o que ya no debería estar en tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues pensando en esa persona incluso después de meses o años? La respuesta a esa pregunta te sorprenderá y puede que cambie por completo tu manera de abordar el tema. Y atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiarlo todo. Vamos a explorar cómo funcionan los patrones de apego y dependencia emocional y, más importante aún, cómo puedes romper esos patrones para siempre. El apego emocional suele basarse en la necesidad de llenar vacíos internos, en inseguridades que a veces desconocemos y en la idealización de una relación. A veces, no es la persona en sí lo que cuesta soltar, sino lo que creemos que representa. Este video te ayudará a identificar esos aspectos y a aprender a sustituirlos por formas de pensar más saludables y realistas. Te prometo que una vez que entiendas esto, el proceso de soltar será mucho más fácil. Y aquí va un adelanto, no solo es posible soltar, sino que, cuando lo haces, te das cuenta de lo mucho que te has estado perdiendo por aferrarte a algo que ya no es. El amor propio es clave en este proceso y aprenderemos cómo fortalecerlo para que sea tu principal guía en el camino. A medida que avancemos, te daré herramientas y técnicas para reforzar esa autovaloración, para que descubras que, en última instancia, tú eres suficiente. Algunos de los temas que abordaremos en este proceso incluyen los fundamentos psicológicos del apego y el desapego, las estrategias para reemplazar pensamientos de dependencia por pensamientos de autonomía y la importancia de rodearse de personas y actividades que sumen a tu bienestar. Porque, aunque puede sonar difícil, soltar a alguien es posible y hacerlo te permitirá vivir de una manera mucho más plena. Y no estoy hablando solo de olvidar, sino de sanar. Existen técnicas de Mindfulness, visualización y reprogramación emocional que pueden ayudarte a hacer las paces con el pasado. No se trata de borrar los recuerdos, sino de transformarlos en algo que ya no te daña, que no condiciona tu futuro. Así que prepárate, porque este es un viaje hacia la sanación y la libertad emocional. Además, a lo largo del video, haremos referencia a varios psicólogos y expertos en el tema del apego, la dependencia emocional y el desapego, como Carl Rogers, Vector Franco, Segment Freude, por supuesto, el querido Rolando Goicochea, cuyas enseñanzas sobre el amor propio y el crecimiento personal serán una guía invaluable en este proceso. Aprenderemos que, como bien dice Goicochea, soltar no es perder, es liberarte para ser tú mismo. Esta frase encierra la esencia de lo que significa dejar ir a alguien. También te daremos un panorama sobre los efectos positivos que puede tener en tu vida el aprender a soltar. Cuando te liberas de una relación que ya no te aporta, abres espacio para nuevas experiencias, para conocer personas que realmente te valoren y para descubrir aspectos de ti mismo que quizás tenías ocultos. Dejar ir no es una derrota, sino una victoria sobre ti mismo y sobre las circunstancias que te limitaban. Así que, si alguna vez has sentido que no puedes dejar de pensar en alguien, este video es para ti. Aquí encontrarás las claves para entender el proceso, aplicarlas en tu vida y comenzar a ver el cambio de manera real. Soltar no es fácil, pero es posible y con las herramientas adecuadas también puedes ser liberador. Por último, haremos una invitación especial a los cursos de Rolando Goicochea, cuyo enlace estará en el primer comentario de este video y que han ayudado a muchas personas a reforzar su amor propio y avanzar en sus procesos de sanación. Quédate hasta el final, porque te aseguro que esta información puede marcar un antes y un después en tu vida. Para entender cómo soltar a alguien de manera definitiva, es importante conocer las razones psicológicas que te atan a esa persona. Este proceso tiene sus raíces en el apego emocional, un fenómeno ampliamente estudiado por psicólogos como John Bobby y Mary Ensworth, quienes analizaron cómo desde la infancia desarrollamos patrones de apego que influyen en nuestras relaciones adultas. Lo que experimentamos en nuestras primeras relaciones puede predisponernos a apegarnos a personas en el futuro, especialmente cuando creemos que nos llenan emocionalmente. Sigmund Freud también habló sobre el apego emocional, señalando que la pérdida, ya sea de una persona o de una relación, se convierte en una especie de duelo psicológico. Este duelo no siempre es evidente porque la persona sigue viva y probablemente cerca de ti, pero aún así, estás lidiando con la pérdida de una versión idealizada de lo que significaba esa relación. Entender esto es clave, ya que soltar a alguien implica aceptar que, aunque duela, el apego no siempre representa amor real o correspondido. Para romper con estos patrones, vamos a explorar ideas que van desde la reprogramación emocional hasta el desapego consciente, como sugiere Viktor Frankl en su enfoque de logoterapia. Frankl plantea que encontrar un sentido personal y un propósito propio es una forma efectiva de superar la dependencia emocional, pues cuando tu vida tiene un propósito, las relaciones no son tu única fuente de significado. Esto es crucial, ya que una persona apegada emocionalmente suele basar su felicidad y bienestar en la presencia de otra persona, lo cual genera una dependencia negativa. Ahora bien, es esencial identificar los pensamientos automáticos que te atan a esa persona. Estos pensamientos son ideas repetitivas que asocias a la relación, como si en el o ella, mi vida no tiene sentido, o si me alejo, perderé algo irreemplazable. Pero atención, porque aquí viene algo importante, estos pensamientos son creencias limitantes que te mantienen en un ciclo de dependencia. Como afirma Rolando Goicochea, la dependencia emocional no es amor, es miedo a la soledad. Muchos psicólogos, entre ellos Albert Ellis, han propuesto estrategias para reprogramar estos pensamientos y transformarlos en ideas más saludables y constructivas. La terapia racional emotiva de ellos, por ejemplo, sugiere que debes cuestionar la validez de esos pensamientos y reemplazarlos con creencias más realistas, como soy suficiente por mí mismo o merece una relación donde haya reciprocidad. Cambiar esta narrativa interna es un paso fundamental para soltar a alguien de manera definitiva. Además, al hacer un trabajo consciente en tu autoconcepto, también estás fortaleciendo tu amor propio. Psicólogos humanistas como Carl Rogers han demostrado que el autoconcepto influye directamente en cómo te relacionas con los demás. Una persona que tiene un autoconcepto fuerte y positivo no necesita aferrarse a alguien que no está alineado con sus valores y necesidades. En palabras de Goicochea, si quieres aprender a soltar, primero tienes que aprender a valorarte, porque cuando te amas a ti mismo, no necesitas aferrarte a nadie. El siguiente paso en el proceso de soltar es aprender a sustituir el vacío que deja esa persona. Y aquí entra en juego el concepto de neuroplasticidad. Según investigaciones del campo de la neurociencia, el cerebro tiene la capacidad de reprogramarse a sí mismo, lo que significa que puedes reentrenarlo para dejar de asociar ciertos recuerdos y emociones con esa persona. Cuando sustituyes esos pensamientos con actividades que nutran tu bienestar, como practicar un deporte, desarrollar una nueva habilidad o conectar con amigos, estás ayudando a tu cerebro a desengancharse de la necesidad de estar con esa persona. Un aspecto importante que muchos olvidan es el de los rituales de cierre. Este es un recurso que utilizan terapeutas como Esther Perel, quien sugiere que realizar un ritual de despedida puede ayudar a cerrar emocionalmente la relación, incluso si la otra persona no está presente. Puede ser algo simbólico, como escribir una carta donde expreses tus emociones y luego quemarla, o simplemente visualizar un cierre donde te despides y te agradeces por la experiencia. Los rituales de cierre ayudan a tu mente a procesar el fin de una relación y a preparar el camino para avanzar. Cuando pienses en soltar, también es importante recordar que este proceso no es lineal. Habrá días buenos y días malos, pero cada paso cuenta. El psicólogo Coruion afirmó que enfrentarse a los propios miedos es el camino hacia la autorrealización. Esto es exactamente lo que haces cuando decides soltar a alguien, enfrentas el miedo a la soledad, a la incertidumbre y al cambio. Y es a través de ese enfrentamiento que puedes reconstruir tu vida desde una base más sólida. Si bien soltar puede sonar como una palabra sencilla, el proceso implica trabajo emocional. Por ejemplo, según investigaciones de Aaron Bach sobre la terapia cognitivo-conductual, el desapego se facilita cuando aprendes a identificar patrones de pensamiento tóxicos. Estos patrones suelen incluir la idealización de la otra persona, la autoexigencia y la autocrítica excesiva. Cambiar esta manera de pensar, sustituyendo la autocrítica por la autocompasión y la autoexigencia por el autocuidado, es fundamental para liberarte emocionalmente. Otra técnica efectiva que puedes aplicar es la visualización. Estudios de psicólogos como Richard Lazarus han mostrado que la visualización puede ayudarte a desapegarte de situaciones dolorosas. Imagina que estás cerrando una puerta detrás de esa persona y visualiza cómo avanzas hacia adelante, hacia un espacio de paz y tranquilidad. Este tipo de visualizaciones, realizadas de manera repetida, pueden ayudar a tu mente a aceptar la separación y a encontrar un sentido de cierre. Un recurso que puede complementar este proceso es la práctica de la atención plena o Mindfulness. Como sugiere John Kabat-Zinn, el Mindfulness te ayuda a ser consciente del presente y a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Practicar Mindfulness puede ayudarte a reconocer cuando estás pensando en esa persona y a redirigir tu atención hacia el aquí y ahora. Esta práctica te permite romper con los pensamientos obsesivos y apegos que impiden que avances. Finalmente, recuerda que soltar no es un acto de un solo día, es un compromiso que tomas contigo mismo. Cada vez que eliges poner tu bienestar emocional por encima de cualquier recuerdo o apego, estás dando un paso más hacia la liberación. Como bien dice Rolando Goicochea, soltar a alguien no es debilidad, es el mayor acto de fortaleza, porque implica priorizarte y ser honesto contigo mismo. Así que, si alguna vez has sentido que soltar a alguien es una pérdida, piénsalo de nuevo. En realidad, es una ganancia para tu vida y tu salud emocional. En esta tercera parte, continuaremos explorando técnicas y consejos prácticos para ayudarte a soltar a alguien de manera definitiva, tomando en cuenta los aportes de expertos en psicología y desarrollo personal. Como mencionamos, uno de los aspectos fundamentales en el proceso de soltar a alguien es identificar los patrones de apego y trabajar en fortalecer el amor propio. Siguiendo esta línea, vamos a profundizar en cómo el autocuidado y el redescubrimiento de tus propios valores y metas pueden ayudarte a romper el ciclo de dependencia emocional. Un aspecto esencial en este camino es reconocer las razones por las cuales esa persona se volvió tan importante para ti. Según el psicólogo Carl Rogers, muchas veces nos apegamos a alguien no tanto por la persona en sí, sino porque en ella proyectamos nuestras propias necesidades y deseos. Cuando descubres qué necesidades o miedos estás tratando de cubrir a través de esa relación, puedes comenzar a enfocarte en satisfacer esas necesidades desde ti mismo sin depender de alguien más. Esto te permite dar un gran paso hacia la independencia emocional. Además, uno de los errores más comunes cuando intentamos soltar a alguien es pensar que podemos hacerlo de golpe, sin procesar el duelo. La psicóloga Elizabeth Kubler-Ross definió el duelo como un proceso en el que pasamos por varias etapas, entre ellas la negación, la ira, la negociación, la depresión y, finalmente, la aceptación. Reconocer que soltar implica pasar por este ciclo es importante, ya que cada etapa tiene un propósito y un aprendizaje emocional que, si te permites vivirlo, te llevará a una verdadera liberación. Otra herramienta clave en el proceso de soltar a alguien es la reestructuración cognitiva, un método utilizado en la terapia cognitivo-conductual, TCC, de Aaron Bach. Esta técnica se enfoca en identificar y cambiar pensamientos negativos o irracionales que refuerzan el apego emocional. Por ejemplo, si piensas nunca encontraré a alguien como él o ella, podrías reformular esa creencia con algo como cada persona es única y al soltar a esta persona, me abro a nuevas experiencias y personas que podrían traer cosas positivas a mi vida. Este cambio en la manera de pensar puede ayudar a reducir el apego emocional y abrirte a nuevas posibilidades. Al mismo tiempo, es fundamental rodearte de personas y actividades que te fortalezcan. Los estudios del psicólogo social de Anne Fastenhock muestran que el entorno social tiene una gran influencia en nuestro bienestar y en nuestra percepción de las relaciones. Cuando te rodeas de personas que te valoran, te apoyan y te inspiran, es más fácil mantenerte en el camino de soltar a alguien que ya no te aporta. La compañía de amigos y familiares, o incluso el tiempo que dediques a tus pasatiempos, se convierten en fuentes de apoyo que refuerzan tu sentido de valor propio. Rolando Goicochea también enfatiza la importancia de establecer una rutina de autocuidado en estos momentos de transición. Como él dice, el proceso de soltar a alguien comienza cuando eliges cuidarte a ti mismo y construir un espacio de paz interior. Crear una rutina de autocuidado que incluya actividades que disfrutes, como leer, hacer ejercicio o simplemente pasar tiempo en silencio, te ayuda a reconectar contigo mismo y a recordar que tu felicidad no depende de nadie más. Otro punto importante es permitirte perdonar tanto a la otra persona como a ti mismo. Como señala el psicólogo Kauru-Yung, el perdón es un acto que libera no solo al otro, sino a uno mismo. Perdonar no significa justificar las acciones de la otra persona, sino que implica soltar la carga emocional que llevas contigo y que está asociada a la relación. A través del perdón, puedes comenzar a construir una paz interior y dar un paso más hacia la verdadera liberación emocional. Por supuesto, el proceso de soltar también puede ser ayudado mediante la práctica de la meditación y la atención plena. El mindfulness, como sugiere John Kabat-Zinn, nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos. Esto significa que, en lugar de intentar reprimir o ignorar los pensamientos relacionados con esa persona, aprendes a observarlos desde una perspectiva neutral. De esta manera, los pensamientos sobre esa persona pierden su poder y te permiten avanzar sin quedar atrapado en emociones negativas. Otra técnica poderosa es escribir una carta que nunca enviarás. En esta carta, puedes expresar todo lo que sientes, lo que agradeces y lo que necesitas dejar atrás. Esta práctica, recomendada por terapeutas, te permite dar un cierre emocional a la relación, incluso si nunca tienes la oportunidad de hablar de estos sentimientos con la otra persona. Al escribir, pones en palabras las emociones que a menudo resultan difíciles de expresar y eso te ayuda a procesarlas y a liberarlas. El psicólogo Vector Frankl también enfatiza la importancia de encontrar un sentido o propósito que sea más grande que la relación misma. Para Frankl, el propósito en la vida es lo que le da significado a nuestros actos y soltar a alguien puede ser una oportunidad para descubrir aquello que realmente llena tu vida de propósito. A través de actividades que te apasionen y metas que te motiven, podrás redirigir tu energía hacia algo que te inspire y te dé una razón para avanzar. Finalmente, el amor propio se convierte en el núcleo de este proceso. Como bien lo señala Rolando Goicochea, cuando te amas de verdad, descubres que eres capaz de soltar cualquier relación que no sume a tu bienestar. Este es uno de los mayores aprendizajes que podemos obtener de soltar a alguien. En lugar de ver el proceso como una pérdida, lo vemos como un acto de respeto hacia nosotros mismos, un acto que nos permite sanar y avanzar. Además, dedicar tiempo a conocerte a ti mismo te ayudará a establecer límites más claros en futuras relaciones. La psicóloga Harriet Lerner explica que los límites no son muros que nos separan de los demás, sino puentes que nos permiten relacionarnos de manera saludable y respetuosa. Al aprender a establecer límites, estás creando un espacio seguro donde puedes expresar tus necesidades sin miedo a ser juzgado o lastimado. Otro aspecto fundamental es reprogramar tus metas a largo plazo. Según el psicólogo Martin Seligman, el enfoque en metas y logros futuros permite que nuestro cerebro se enfoque en un horizonte positivo, alejándonos del dolor del pasado. Al definir nuevos objetivos para tu vida, estás reorientando tu energía y permitiéndote mirar hacia adelante con esperanza y entusiasmo. A medida que avanzamos en este proceso, recuerda que soltar a alguien es una oportunidad para sanar y descubrir una versión más fuerte y resiliente de ti mismo. Este es el verdadero poder de soltar y, aunque el camino sea desafiante, el resultado final es una vida en la que puedes vivir plenamente y sin las ataduras de una relación que ya no tiene un lugar en tu presente. Valeria se encontraba en un momento decisivo de su vida. Después de meses de tratar de sobrellevar la ruptura con Samuel, se dio cuenta de que estaba emocionalmente estancada, sin poder avanzar. Cada esquina de su departamento parecía guardar un recuerdo de él, la taza de café que solían compartir por las mañanas, el lugar en el sofá donde se sentaban a ver películas y hasta el perfume que él usaba, que de alguna forma aún permanecía en el ambiente. Soltarlo parecía una misión imposible, como si él fuera una sombra permanente en su vida. Sus amigas le repetían constantemente que debía superarlo, que necesitaba seguir adelante. Aunque Valeria intentaba convencerse de que esto era lo correcto, cada intento se veía frustrado por el peso de los recuerdos. ¿Cómo se supone que iba a soltar a alguien con quien compartió tantas experiencias y sueños? La pregunta rondaba su mente una y otra vez, y por más que intentaba no pensar en él, su corazón parecía aferrarse con fuerza a la idea de lo que pudo haber sido. Finalmente, Valeria decidió que necesitaba ayuda para poder liberarse de esta carga emocional. Así fue como conoció a Clara, una psicóloga especializada en relaciones y dependencia emocional. En su primera sesión, Clara escuchó pacientemente cada detalle de la relación de Valeria, sus sentimientos y miedos. Al final, Clara le explicó que soltar a alguien no era sólo una cuestión de olvidar, sino un proceso gradual de aceptación y redescubrimiento personal. Soltar significa aceptar que tu bienestar depende de ti, no de otra persona, le dijo Clara, y esas palabras resonaron profundamente en Valeria. Con cada sesión, Valeria empezó a entender que su apego hacia Samuel no era sólo amor, sino una mezcla de idealización y dependencia emocional. Clara le explicó que, en muchas ocasiones, nos apegamos no tanto a la persona en sí, sino a la idea de lo que representa en nuestra vida. Para Valeria, Samuel había sido sinónimo de amor, seguridad y compañía, y ahora que él ya no estaba, se sentía incompleta. Clara la ayudó a darse cuenta de que esos sentimientos podían ser transformados, que el amor propio podía llenar ese vacío. Como parte de su proceso terapéutico, Clara le propuso a Valeria escribir un diario emocional. En él, debía volcar todas sus emociones, tanto las bonitas como las dolorosas. Valeria comenzó a hacerlo todas las noches, escribiendo sobre los momentos felices que compartió con Samuel, pero también sobre los conflictos y las heridas que surgieron en la relación. El ejercicio resultó liberador. Al escribir, Valeria descubrió que el dolor no se trataba sólo de la pérdida de Samuel, sino de la pérdida de una versión idealizada de el que había creado en su mente. Una noche, mientras escribía, Valeria se dio cuenta de que una parte de ella estaba lista para soltar. Decidió entonces hacer un pequeño ritual, tomó algunas fotografías de ellos juntos, esas que solía mirar con nostalgia, y las guardó en una caja. No las destruyó, pero decidió que ya no necesitaba verlas constantemente. Este acto simbólico fue un primer paso en su camino hacia el desapego. Sentía que con cada objeto que guardaba, iba liberándose un poco más. A medida que avanzaba en su proceso, Valeria también comenzó a explorar nuevos pasatiempos. Se inscribió en una clase de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero que había pospuesto durante su relación. Descubrió que el yoga no sólo le ayudaba a mantenerse activa físicamente, sino que también le daba paz mental. La práctica de la meditación y la respiración consciente se convirtió en su refugio cada vez que sentía el impulso de buscar a Samuel en sus pensamientos. Uno de sus mayores descubrimientos fue el libro Reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, un autor que hablaba sobre la importancia de aprender a valorarse y cuidarse. Cada noche leía un capítulo y practicaba los ejercicios propuestos. Las palabras de Goicochea resonaban en ella profundamente, especialmente cuando decía, soltar a alguien no es rendirse, es darte la oportunidad de redescubrir quién eres. Esa frase se convirtió en su mantre, una afirmación que repetía cada vez que sentía la necesidad de mirar hacia atrás. Otra de las sugerencias de Clara fue realizar un ejercicio de despedida simbólica. Le pidió a Valeria que escribiera una carta a Samuel, pero no para enviarla, sino para expresar todo lo que sentía y luego despedirse. Al principio, Valeria se sintió reticente. ¿De qué serviría escribir algo que él nunca leería? Pero decidió intentarlo. En la carta, le agradeció por los momentos compartidos, pero también le expresó el dolor y la tristeza que le dejó su partida. Escribir aquella carta fue un acto de liberación. Valeria derramó lágrimas mientras escribía, pero cada palabra le ayudaba a soltar un poco más. Al final, cuando terminó de escribir, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Clara le recomendó que guardara la carta unos días y que, cuando se sintiera lista, la quemara como un acto de cierre. Aquel acto simbólico fue un paso importante en su proceso y cuando finalmente quemó la carta, sintió que algo dentro de ella se transformaba. Valeria continuó su proceso de sanación día tras día y, aunque cada paso era pequeño, cada uno de ellos la acercaba más a su libertad emocional. En sus clases de yoga, encontró una fuente de paz interior que le ayudaba a calmar su mente y su corazón. Los ejercicios de respiración y meditación se convirtieron en su refugio cada vez que sentía la necesidad de buscar a Samuel en sus pensamientos. Fue en una de esas clases donde Valeria tuvo una epifanía, el verdadero amor empieza por uno mismo. Esta revelación fue clave. Valeria comprendió que en el fondo de su relación con Samuel había una dependencia emocional que la había llevado a olvidar sus propios valores y deseos. Ahora, con la ayuda de su terapeuta y las enseñanzas de autores como Rolando Goicochea, estaba aprendiendo a reconocerse y valorarse sin necesitar la validación de nadie. Sabía que su proceso aún no había terminado, pero cada día se sentía más fuerte y segura de sí misma. Un día, mientras paseaba por el parque, vio a una pareja que caminaba de la mano. En el pasado, esa imagen le habría traído nostalgia y quizás un poco de tristeza. Pero esta vez, Valeria sonrió. Ya no sentía el dolor de la ausencia de Samuel, sino una sensación de gratitud por los recuerdos y las lecciones que le había dejado esa relación. Como decía Goicochea, cada persona que pasa por nuestra vida deja una enseñanza, aprende de ella y sigue adelante. Las semanas pasaron y Valeria empezó a rodearse de nuevas personas. Comenzó a conocer a amigos que compartían sus intereses, personas que no solo estaban ahí para llenarle un vacío, sino para sumar a su vida. Entre risas y conversaciones profundas, Valeria redescubrió su capacidad de conectar genuinamente con los demás sin la carga de la dependencia emocional. Su círculo de apoyo se convirtió en una red de amor propio y respeto mutuo. Con el tiempo, Valeria comenzó a establecer límites claros en sus relaciones. Ahora sabía que merecía relaciones que le aportaran y que fueran equilibradas. A través de sus experiencias, había aprendido que el amor propio no es un lujo, sino una necesidad. Su vida empezó a cambiar de maneras que nunca imaginó. Empezó a explorar nuevos hobbies, como la pintura y la cocina, actividades que siempre había pospuesto. En cada pincelada y en cada plato que preparaba, Valeria sentía cómo recuperaba su sentido de independencia y felicidad. Un día, Clara le preguntó cómo se sentía respecto a Samuel. Valeria, con una sonrisa tranquila, respondió, agradecida, pero en paz. Aquella respuesta sorprendió a Clara y fue una prueba de cuánto había avanzado. Valeria había aprendido que soltar a alguien no es desterrar el recuerdo, sino quitarle el peso y el poder sobre tu vida presente. Samuel ya no ocupaba un lugar de dolor en su corazón. Se había convertido en una lección y en un capítulo de su vida que le ayudó a crecer. Con cada día que pasaba, Valeria se sentía más libre y plena. No necesitaba mirar hacia atrás, porque su vida ahora estaba llena de posibilidades y nuevos horizontes. Aprendió a confiar en su propia fortaleza y en su capacidad de enfrentar los desafíos emocionales. Los ecos de su pasado ya no la perseguían. Al contrario, le recordaban lo lejos que había llegado. Así, Valeria comprendió que el verdadero acto de soltar es un regalo que se hace a uno mismo, una promesa de construir una vida basada en el amor propio y la autenticidad. Ahora, cada vez que alguien le preguntaba sobre el amor, Valeria respondía con convicción, el amor verdadero empieza en uno mismo. Valeria notó cómo cada nuevo paso en su vida estaba impregnado de la libertad que tanto había anhelado. Los días de llorar por Samuel, de desear tenerlo de regreso, se iban transformando en días de gratitud por el tiempo compartido y, sobre todo, por el crecimiento que había experimentado a raíz de esa experiencia. Recordó una frase de Rolando Goicochea que había leído en su libro, dejar ir es abrirle paso a lo que verdaderamente merece un lugar en tu vida. Poco después, Valeria fue invitada a un evento social de arte por un amigo cercano. Sin dudarlo, aceptó y allí conoció a personas que compartían su amor por la pintura y la expresión creativa. Esa noche, descubrió que podía hablar de sus pasiones, reír y disfrutar sin que la sombra de Samuel la envolviera. Al fin era libre para ser ella misma, sin el peso del pasado. Fue entonces cuando comprendió que había completado su proceso de sanación. Días después, Valeria regresó a la oficina de Clara para una última sesión de terapia. Durante esa sesión, compartió todo lo que había aprendido y cómo había cambiado su perspectiva sobre el amor y las relaciones. Clara le sonrió y le dijo, ahora sabes que eres suficiente, Valeria. No necesitas de nadie más para sentirte completa. Con esas palabras, Valeria se sintió validada y comprendida. Su viaje había sido largo y difícil, pero había valido la pena. A partir de ese momento, Valeria decidió abrazar su vida con nuevos ojos. Se convirtió en una mujer independiente, segura y llena de propósito. Empezó a viajar, a conocer lugares y personas que le brindaban inspiración. Descubrió que el mundo estaba lleno de experiencias enriquecedoras y personas que podían sumar a su vida de manera auténtica. El tiempo continuó pasando y Valeria conoció a alguien especial en una de sus aventuras. Al principio, sintió temor de volver a enamorarse, pero recordó que ahora tenía una relación sólida consigo misma. La diferencia esta vez era clara, ya no dependía emocionalmente de otra persona. Ahora era capaz de vivir el amor de una manera sana, sin olvidar que su bienestar siempre era su prioridad. Con esta nueva relación, Valeria entendió que había cambiado. Sabía establecer límites, expresar sus necesidades y respetar su espacio personal. Había aprendido que el amor no significaba perderse en otra persona, sino crecer junto a alguien que también respetara su individualidad. Su relación se convirtió en un espacio seguro y lleno de crecimiento mutuo, algo que había aprendido a valorar profundamente. Pasaron los meses y Valeria continuó aplicando las enseñanzas que había adquirido durante su proceso de desapego. Aunque a veces los recuerdos de Samuel regresaban brevemente a su mente, ya no la perturbaban. Ahora, esos recuerdos eran como viejas fotografías que uno guarda con cariño, pero sin sentir que representan la realidad actual. Había comprendido que cada persona que pasa por nuestra vida tiene un propósito y que, una vez cumplido, es necesario avanzar. Cuando recordaba su antiguo apego, Valeria sentía orgullo de su evolución. El miedo y la inseguridad que alguna vez la habían definido habían desaparecido, dejando lugar a una mujer llena de paz y sabiduría. Cada paso que había dado la había acercado a su ser y eso era lo que más valoraba. Ella sabía que había superado su dependencia emocional y que nada ni nadie podría arrebatarle la paz que tanto le había costado construir. Valeria continuó su vida con una sonrisa en el rostro, dispuesta a vivir cada momento con intensidad y gratitud. Había dejado atrás el peso de una relación que ya no la beneficiaba y se había liberado de las cadenas del apego. Ahora, Valeria caminaba con la certeza de que el amor propio era su mayor fortaleza y que, sin importar lo que el futuro le deparara, siempre estaría en paz consigo misma. El proceso de soltar y sanar que vivió Valeria es un reflejo de lo que muchos experimentamos al enfrentar una pérdida emocional. A lo largo de su historia, observamos cómo enfrentó diversas etapas y desafíos, cómo reconstruyó su vida y cómo, poco a poco, aprendió a encontrarse a sí misma sin depender de otra persona. La experiencia de Valeria nos muestra que soltar a alguien no es un acto simple ni inmediato, sino un viaje hacia el amor propio y la autonomía emocional. El primer paso de Valeria fue reconocer la necesidad de cambio. En lugar de negarse a aceptar su situación, optó por enfrentarse a su dolor y a su dependencia emocional. En esta etapa, el apoyo de su terapeuta, Clara, fue fundamental. Esta figura le brindó las herramientas y el apoyo necesario para entender que el apego que sentía no era simplemente amor, sino una mezcla de idealización y dependencia. Reconocer esto fue crucial para su evolución. Otro aspecto importante en el proceso de Valeria fue la práctica del desapego gradual. Ella no trató de eliminar sus recuerdos de golpe, sino que, con el tiempo, aprendió a vivir con ellos sin que la dominaran. Esto es algo que todos podemos aprender. El desapego no significa olvidar, sino otorgarle a esos recuerdos un lugar en nuestra vida sin permitir que interfieran en nuestro presente. Este proceso requiere paciencia y, sobre todo, compasión con uno mismo. El uso de herramientas simbólicas, como la carta que escribió y luego quemó, ayudó a Valeria a crear un cierre emocional. Este acto le permitió expresar sus sentimientos sin restricciones y, finalmente, despedirse de esa etapa de su vida. Es una técnica que muchos terapeutas recomiendan porque permite exteriorizar el dolor y liberar emociones acumuladas, algo que resulta sanador y catártico. Al finalizar este ritual, Valeria sintió un equilibrio que marcó el inicio de su verdadera libertad emocional. A lo largo de su proceso, Valeria también se apoyó en actividades que fomentaron su bienestar y crecimiento personal, como el yoga y la meditación. Estas prácticas le permitieron calmar su mente y encontrar paz interior en momentos de nostalgia y ansiedad. Al conectar consigo misma a través de estas actividades, Valeria aprendió a disfrutar de su propia compañía y a descubrir nuevas facetas de sí misma, algo fundamental para cualquier proceso de desapego. El amor propio se convirtió en el eje central de la transformación de Valeria. Con la lectura de Reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea, comenzó a comprender que su bienestar emocional dependía de ella misma y no de su relación con Samuel o de la validación de alguien más. Esta idea le dio la fuerza necesaria para continuar avanzando, pues entendió que su felicidad era responsabilidad suya. En lugar de buscar consuelo en otras personas, aprendió a construir una relación saludable con ella misma. Con el paso del tiempo, Valeria fue capaz de establecer límites en sus relaciones. Antes, solía ceder demasiado, perdiéndose en la otra persona, pero ahora había aprendido a valorar su individualidad. Este cambio fue crucial para evitar caer nuevamente en relaciones dependientes o insanas. La historia de Valeria nos enseña que los límites no son una barrera, sino una forma de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Otra lección importante es que soltar a alguien no significa eliminar todos los recuerdos o sentimientos que tenemos hacia esa persona. Valeria aceptó que Samuel había sido una parte importante de su vida, pero entendió que era necesario dejarlo ir para poder crecer. En lugar de vivir en el pasado, se enfocó en construir un futuro lleno de nuevas experiencias y personas que aportaran a su bienestar emocional. El apoyo de su círculo social fue otro factor esencial. Al rodearse de personas que la apreciaban por quien era, Valeria comenzó a ver su propio valor reflejado en los ojos de los demás. Estas nuevas amistades le brindaron una red de apoyo y la ayudaron a reconstruir su vida con confianza y autoestima. Al igual que Valeria, todos necesitamos rodearnos de personas que sumen y fortalezcan nuestro amor propio. En cada etapa de su camino, Valeria se recordaba que soltar a alguien no era un fracaso, sino una elección de amor propio. Esto fue lo que le permitió avanzar sin resentimientos ni rencores, sino con gratitud por las lecciones que aprendió en su relación. El proceso de desapego le enseñó a priorizarse y a entender que su felicidad no dependía de nadie más que de ella misma. Ahora, cada vez que Valeria mira hacia atrás, lo hace con paz y con la satisfacción de haber superado una de las etapas más difíciles de su vida. Ya no siente nostalgia por lo que fue, sino gratitud por la oportunidad de haber crecido y descubierto su verdadera fuerza interior. Esto es lo que realmente significa soltar, aprender a mirar el pasado sin permitir que te impida avanzar hacia el futuro. El análisis de la experiencia de Valeria nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras relaciones. ¿Estamos sosteniendo a alguien en nuestra vida que ya no aporta a nuestro bienestar? ¿Nos estamos olvidando de nosotros mismos por priorizar a otra persona? Estas preguntas son importantes para reconocer si también necesitamos soltar y comenzar un camino de autodescubrimiento y amor propio. En este proceso, podemos aplicar muchos de los pasos que Valeria tomó. El autocuidado, la reflexión, el apoyo de amigos y la orientación de profesionales son recursos que pueden ayudarnos a superar el apego emocional. Como decía Rolando Goicochea en su libro, el amor propio es la base de toda relación sana. Cuando te amas, entiendes que soltar no es perder, sino ganar libertad. Esta frase resume el núcleo del proceso de Valeria y el cambio radical en su percepción de sí misma. El desarrollo personal que Valeria experimentó también nos muestra que, aunque el camino pueda ser doloroso, vale la pena. Ella descubrió nuevas pasiones y cultivó su creatividad, encontrando en el arte una forma de expresar y procesar sus emociones. En su caso, la pintura se convirtió en una herramienta de sanación y en un recordatorio constante de su evolución personal. A través de su experiencia, Valeria también nos enseña la importancia de vivir el presente y de construir una vida plena y auténtica. Al dejar ir del pasado, fue capaz de abrirse a nuevas oportunidades y a personas que aportaban a su bienestar. Cada día, vivía con mayor plenitud y gratitud, apreciando la libertad y paz que había conquistado. Para aquellos que están en un proceso similar, la historia de Valeria es una inspiración. Nos recuerda que, aunque soltar sea difícil, es posible y necesario para crecer. En su caso, encontró en el amor propio la clave para su felicidad y libertad. El desapego es una muestra de respeto hacia uno mismo, un acto de amor que nos permite avanzar sin cargar con el peso de relaciones pasadas. El viaje de Valeria es una lección de autovaloración y de empoderamiento emocional. Nos enseña que no estamos destinados a vivir en el pasado, sino a construir un futuro que refleje quienes somos realmente. La transformación de Valeria nos muestra que, cuando elige soltar, te das a ti mismo la oportunidad de vivir una vida auténtica y llena de amor propio. Al llegar al final de este tema, es importante que reflexiones sobre cómo aplicar estos aprendizajes a tu vida diaria. Entender cómo soltar a alguien de manera definitiva no es sólo una teoría, es una práctica que puedes incorporar en tus experiencias, tus pensamientos y tus acciones. Tal vez te estés preguntando por dónde comenzar o cómo dar el primer paso hacia esa libertad emocional. La clave es que tomes la decisión de hacerlo, de comprometerte contigo mismo y de permitirte avanzar hacia un futuro más pleno. Primero, reconoce la importancia del amor propio en este proceso. Si te has sentido atrapado en una relación o en el recuerdo de alguien, es porque en algún punto has relegado tu propio bienestar. Empezar a soltar significa recuperar ese espacio en tu vida para ti, priorizar tu felicidad y comprender que nadie más puede darte lo que tú mismo puedes construir. Es un cambio de perspectiva que, aunque desafiante, es profundamente liberador. Como hemos visto en la historia de Valeria, el proceso de desapego implica aceptar que el dolor es parte de la sanación. No necesitas eliminar de inmediato todos los recuerdos o emociones relacionadas con esa persona. En lugar de eso, aprende a convivir con ellos sin permitir que te dominen. Cuando aceptas el dolor sin juzgarte, comienzas a ganar poder sobre tus emociones y poco a poco, el peso de esa relación disminuye. Otra herramienta práctica es establecer límites emocionales. Al igual que Valeria, aprende a poner una barrera clara entre tus deseos y las expectativas que otras personas puedan tener sobre ti. Los límites no solo protegen tu paz mental, sino que también te ayudan a fortalecer tu identidad, permitiéndote decir no cuando es necesario y cuidar de tu bienestar emocional sin culpas. Permítete momentos de reflexión y autoconocimiento. Dedica tiempo a explorar tus pasiones, tus intereses y tus metas personales. A menudo, cuando estamos atrapados en una relación, tendemos a perder de vista quienes somos realmente. Recuperar esta conexión contigo mismo te ayudará a llenar ese vacío emocional de manera saludable y a redescubrir aspectos de ti que quizás habías dejado de lado. Recuerda que puedes apoyarte en técnicas simbólicas como el escribir una carta de despedida. Como hizo Valeria, este tipo de ejercicio te permite expresar lo que quizás no has tenido oportunidad de decir en voz alta. Escribirlo y luego despedirte de esas palabras es una forma poderosa de liberarte emocionalmente. Este acto de cierre simbólico puede ser la chispa que necesitas para dar el siguiente paso en tu proceso de desapego. Incorpora actividades que te ayuden a canalizar tus emociones. Actividades como el yoga, la pintura, la música o la escritura pueden convertirse en medios de expresión y liberación emocional. Cuando te sumerges en un pasatiempo que amas, encuentras una forma sana de enfocar tus pensamientos y emociones, y poco a poco, esas actividades se convierten en una parte importante de tu proceso de sanación. Aprender a vivir en el presente es fundamental. En lugar de quedarte atrapado en los recuerdos o en los que hubiera pasado si, enfócate en el aquí y ahora. Observa las oportunidades, las personas y las experiencias que están frente a ti en este momento. Soltar significa dejar de vivir en el pasado y comenzar a construir un futuro que te emocione y que esté lleno de posibilidades. Aprovecha el apoyo de tus seres queridos. Tal vez pienses que debes afrontar este proceso solo, pero rodearte de personas que te aprecian puede hacer la diferencia. Habla con amigos de confianza, comparte tus sentimientos y permíteles apoyarte en este viaje. Sentir el respaldo de otros te dará fuerza y te recordará que no estás solo en esta experiencia. Recuérdate constantemente que soltar a alguien no es un acto de derrota, sino una elección de amor propio. Es una manera de decirte a ti mismo que mereces paz, felicidad y una vida en la que seas el protagonista. Cuando eliges soltar, estás eligiendo ponerte en primer lugar y eso es algo que nadie puede hacer por ti. Otro aspecto clave es cambiar tu diálogo interno. En lugar de decirte frases negativas o de dudar de ti, háblate con palabras de aliento y amor. A veces, podemos ser muy duros con nosotros mismos, pero en este proceso, necesitas ser tu mejor amigo. Sé compasivo contigo mismo y permítete aprender de esta experiencia sin culpas ni remordimientos. Ten presente que el proceso de desapego es único para cada persona. No hay un tiempo exacto ni una fórmula secreta que funcione para todos. Lo importante es que avances a tu propio ritmo sin compararte ni juzgarte. Cada paso que des, por pequeño que parezca, es una victoria en tu camino hacia la libertad emocional. Es probable que tengas días en los que te sientas tentado a retroceder, pero no te castigues por ello. Todos enfrentamos momentos de duda y nostalgia. La clave es que, en lugar de rendirte, te permitas sentir esas emociones y luego continúes avanzando. Este es un viaje con altibajos y cada experiencia te enseña algo nuevo sobre ti mismo. Recuerda que el amor propio no es solo un concepto, sino una práctica diaria. Cada día, haz algo que te demuestre cuánto te valoras y te respetas. Puede ser un acto pequeño, como darte un tiempo para leer, salir a caminar o disfrutar de tu comida favorita. Estas pequeñas acciones refuerzan tu relación contigo mismo y te recuerdan que mereces tu amor y cuidado. A lo largo de este proceso, es posible que encuentres nuevas pasiones y metas personales. Permítete explorar esos intereses, ya que pueden abrir puertas a experiencias que te llenarán de felicidad. Con cada nuevo descubrimiento, te irás acercando más a una versión de ti que es completa, feliz y en paz. Si sientes que necesitas orientación adicional, considera la posibilidad de realizar el reto 30 días de amor propio de Rolando Goicochea. Este curso, cuyo enlace encontrarás en el primer comentario de este video, está diseñado para ayudarte a fortalecer tu amor propio, brindándote herramientas y ejercicios que te guiarán en este camino. Es un recurso excelente para cualquiera que desee aprender a amarse y cuidarse a sí mismo. Déjame saber en los comentarios si alguna de estas ideas resuena contigo. ¿Te ha pasado alguna vez algo similar? ¿Qué haces para superar una relación que ya no aporta a tu vida? Me encantaría leer tu experiencia y aprender juntos cómo soltar y crecer desde el amor propio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!